Nueva investigación contraboca por el de bengalas en la bombonera. La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires inició la causa contra el Ceneice por la pirotecnia utilizada en el encuentro con el Alcón del lunes por la noche. Si bien la lupa volverá a situarse en Brantzen 805, el Estadio Azul y Oro no corre peligro de clausura. Aunque podría haber alguna multa para el club. No es la primera vez que Celsa Ramírez arremete contraboca, que considera cada accionar como un palo en la rueda teniendo en cuenta que en unos meses se vienen las elecciones presidenciales. En 2021, ordenó no jugar en la bombonera por un supuesto exceso de concurrencia y omisión de recaudos. En 2022 sancionó con una multa de 2 millones de pesos al club por omisión a la seguridad y mal funcionamiento de los molinetes del estadio que generaron demoras y aglomeraciones. Mientras que en este arranque del 2023 inhabilitó la Tribuna Superior Sur luego del debut con Atlético Tucumán por exceso de aforo y problemas de infraestructura. Luego de los inconvenientes que hubo con los accesos de la bombonera en la primera fecha de la liga profesional que Boca disputó contra Atlético Tucumán. La fiscal clausuró la Tribuna Sur del estadio un día antes de que el Ceney se reciba a Central Córdoba en la segunda jornada y Juan Román Riquelme le cayó con todo. Aunque sin nombrarla, refiriéndose a ella como la señora y poniendo la lupa en el equipo del que es hincha, la cancha está linda. La bombonera es linda. La gente nuestra la hace cada vez más hermosa, es una fiesta cada vez que jugamos. Habría que preguntarle a la señora, Celsa Ramírez, de qué cuadro es, qué sé yo. Es la misma que le hizo declarar a mi hijo. Me parece. Habría que ver ahora. Sabemos que está todo en regla. Esta tarde, se le presentarán las cosas y ojalá que trabaje hasta el sábado y que nos habilite la cancha como tiene que ser. Porque el otro día trabajó hasta el sábado. Que trabaje hasta el sábado porque al único que perjudica es al hincha. Después, Román hizo referencia a que vivimos en un país en el que lo único que trasladamos son malas noticias y volvió a hacerle un fuerte pedido a la fiscal. Haciendo hincapié en que lo significa para el socio ir al estadio, para el hincha de boca es muy importante ir el domingo a la cancha porque es una fiesta. Se olvida de todos los problemas, va a alentar a su club, va a vivir una fiesta. Le pido a la señora, Celsa Ramírez, que deje que los hinchas vayan a disfrutar de un espectáculo. De estar en su casa, porque los hinchas del club son los dueños de nuestra casa. Y lo único que queremos es disfrutar. Punto. Posteriormente, el ídolo Zenei se fue consultado sobre si detrás de la clausura habría un asunto político y sin ser explícito dio a entender que lo que él cree, no lo sé. Ja. Va a ser un año divertido, eso es lo único que sé. Nosotros llevamos tres años en el club. Hemos tenido la suerte de ganar cinco títulos, esperemos poder ganar alguno más este año. Que el hincha pueda festejar, que la bombonera siga siendo una fiesta.